Capítulo V Edición Especial Tú eres Hijo de la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Era de madrugada, ya no tenía dónde ir. Marcaba las tres de la mañana y ya tenía que abandonar el hotel. Empaqué mis maletas, eran como tres bolsos y una caja. Salí del hotel y estuve caminando dos días de plaza en plaza. Una noche seguí caminando y llegué a la plaza Bolívar del casco histórico de la ciudad de Valencia. Cuando amanece, abren la catedral y al final de la misa me dirigí a la sacristía pidiendo alojamiento y me dijeron que podría ir a unas cuantas cuadras de allí. Le di las gracias a esa persona y comencé a buscar ese lugar. Fui preguntando dónde quedaba esa hermandad hasta que llegué. La casa estaba cerrada y en la acera del frente de la calle estaba sentado un señor vestido de blanco. Bueno, siempre estaba vestido así. Y le pregunté si esa era la casa y respondió sí. Y le conté lo que me había pasado y cómo llegué allí. Ese señor era junto con su esposa los fundadores de esa hermandad. El señor Raúl Barreto y la señora María Moreno. A ese lugar llegaban muchos jóvenes a atender, cuidar y animar a los abuelos que vivían allí. Muy carismáticos los jóvenes. También el encargado de esa casa, el señor Néstor, muy amable. Ese lugar era un ancianato o como también se le conoce, un geriátrico. Pero todos lo conocían como la hermandad del sagrado corazón de Jesús. Al segundo día de haber llegado a ese lugar, a las cuatro de la mañana, me tocó bañar a un abuelo. Me costó hacerlo, más no dormí toda la noche pensando cómo iba a bañar al abuelo, pero lo hice. En esta hermandad duré 19 días y me fui porque, siendo sincero, desde el primer día fue difícil para mí ejercer ese tipo de trabajo. Pero lo hice con mucho amor y dedicación. Un día antes de irme, un sacerdote que oficiaba la misa me dijo, tú vas a entrar al seminario. Cuando hablé con los fundadores, se pusieron muy tristes por mi partida. Y ellos me dijeron que yo siempre sería hijo de la hermandad del sagrado corazón de Jesús. Al partir de esa hermandad, fue cuando viajé a la ciudad Jardín de Maracay, a conocer a mi abuelo Guillermo Díaz. Cinco años como sacerdote, sacamos un paseo a la ciudad de Valencia e incluí una visita a la hermandad. Al llegar allá, estaban los fundadores y les llegué por sorpresa. Ellos me dijeron que iban a cerrar, pero como mi visita, según ellos, era una señal de que no debían cerrar la hermandad. Yo soy hijo de la hermandad del sagrado corazón de Jesús. A Chen los bendiga a todos ustedes los que están escuchando este programa. Y a todos los hebreos católicos, aquellas personas que se dedican al cuidado de los niños que están en las calles, a los ancianos, a los indigentes, a los indígenas, a todos que se dedican de esta gran labor. Y los animos que sigamos adelante, trabajando en esta obra grande de la misericordia del Señor. Y la recompensa la vamos a tener muy grande en el reino de los cielos. Que el Señor le dé mucha salud para ejercer este tipo de trabajo en la obra de la evangelización del Señor. Mi riendo, llevaste en tu vientre al Salvador enviado del cielo. Mi riendo, sabías que un día lo perderías para ganar todo. María, tú lograste la hazaña como bendita entre las mujeres.